A nuestro segmento de entrevistas, la mañana de este viernes a las 6.52 minutos recibimos a nuestro invitado de hoy, Joel Horta, analista político. Siempre un gusto conversar con Joel Horta. Bienvenido a la primera página. Gracias, Carlos. Para mí siempre un placer poder conversar contigo. Varios temas que analizar la mañana de este viernes. Iniciamos la jornada hoy con las noticias que tienen que ver con lo económico. El tema de las sanciones. Estados Unidos ha anunciado una prórroga para las empresas norteamericanas que tienen operaciones en nuestro país. Y se extiende un tema importante, un tema interesante. PDVSA y el caso Conviasa, que también estas nuevas licencias que emite la OPAC son mencionadas estas empresas. Esto se da en un contexto donde en paralelo estamos viendo este avance, pero por otro lado estamos viendo un gobierno de Estados Unidos decir el 30 de noviembre tiene que estar habilitada María Corina Machado. ¿A quién se le da la razón? ¿A los que avanzan con las sanciones, el levantamiento de las sanciones o a los que exigen levantamiento de inhabilitaciones? Fíjate, yo creo que las dos cosas deben sucederse. Eso es lo correcto. Porque las inhabilitaciones son un adefesio jurídico, son una aberración jurídica. Sin embargo, es una realidad política. Y observamos cómo el gobierno norteamericano está dependiendo muchísimo del tema energético venezolano. Porque son dos situaciones brutales. Claro, los que vive el mundo del hidrocarburos hoy. Lo que está viviendo el mundo en el Medio Oriente y lo que está viviendo el mundo con la guerra entre Ucrania y Rusia ha elevado por primera vez en 40 años la inflación estadounidense en sobre el 25-30%. El precio de combustible está sumamente elevado y el pueblo estadounidense solo se maneja a través de su bolsillo. Entonces, cuando esto ocurre... Pero su bolsillo no está sujeto a que habiliten a María Corina Machado. Eso es una... Bueno, eso es una... Eso es algo alejado de la realidad. Eso es una realidad. Por eso pensar que los Estados Unidos prefieren que en Venezuela se produzcan en los próximos 14 meses, que es lo que han ofrecido las empresas habilitadas para trabajar en la industria petrolera, dos millones de barriles por una inhabilitación. A mí me cuesta creerlo. Y yo creo que con el país hay que conversar muy seriamente porque efectivamente hace unos días cuando se produce el proceso electoral interno de un sector de la oposición, bueno, se presenta todo este cuento, que si fue 600 mil votos, que fue un millón, que fueron dos millones y medio. Lo cierto es que la señora Machado, al día de hoy, es un elector muy importante en el país. Ahora, tendrá la posibilidad de ser... Yo en estos días lo conversaba con dos personas muy cercanas, muy cercanas al comando de campaña de la señora Machado. Y ellos están convencidos que vamos a un choque de trenes. Ahora, esa es la doctrina de Guaidó, es la doctrina del señor López, es la doctrina de seguir confrontando a los venezolanos. Cuando pienso que todo el país lo que está requiriendo es una gran concertación, un gran acuerdo nacional. Yo creo... Claro, pero el acuerdo debe ser suscrito o deben participar quienes tengan representatividad. Y el 22 de octubre, sean 600 mil, 900 mil, un millón, dos millones y medio, habla de una representatividad que cambió. Eso quedó claro. Por eso todo ese proceso del Tribunal Supremo de Justicia, de decir que estaban anuladas esas elecciones y tal, eso no sirvió sino para colocar una espada de Damocles sobre posibles candidatos, como el caso del doctor Casal. Porque nos hemos convertido en una especie de Estado que con la inhabilitación política persigue a cualquiera que pueda ser un candidato de peligro. Se volvió una adversidad que es sortear dentro del mundo político. Es correcto. Lamentablemente es así. Porque, fíjate Carlos, hay gente que no tiene ningún cargo público, que no tiene ninguna posición política y tal, y de repente, no, fulano está inhabilitado. Lo vimos en Barinas hace casi dos años con el caso de la esposa de Freddy Superlano. Es correcto. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos conversando respecto a esto, porque en paralelo a todo lo que está pasando con el tema de las negociaciones, de las habilitaciones o no de los candidatos, llega el tema del exequivo y vuelve, por supuesto, a ponerse de manifiesto las posiciones de los distintos sectores del país. Y esto, por supuesto, en paralelo, porque pareciera que un sector político del país está, por supuesto, midiendo el cálculo que tiene, sumarse o no, a esta campaña, entendiendo todos los escenarios que se desarrollan. Estamos conversando con Joel Horta. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos con más de Primera Página. También le hemos...